Música ¿Qué se siente llegar a Atlético Nacional? Hola, buenas. Esto es un sueño hecho realidad. Creo que siempre cualquier niño que tú lo coges hoy y le preguntas dónde quiere jugar, te va a decidir a Atlético Nacional por la historia, por lo bello que se siente jugar acá, por la hinchada que siempre te está respaldando en todo momento, por cómo se llenan los estadios cuando va a jugar Nacional y por ese sentimiento que hace pasar Nacional cada vez que llega a un estadio. Entonces, esto es un sueño hecho realidad para mí, para mi familia y para mucha gente que realmente me ha apoyado en el fútbol. ¿Qué expectativas tienes con el Nacional? Pues yo quiero llegar a este club grande y hacer cosas grandes, quiero venir acá a marcar mi historia también, quiero ganar títulos, quiero ganar trofeos, quiero cada vez ser mejor, demostrar por qué estoy acá, demostrar por qué Nacional me trajo y darle seguridad en el arco, que es para lo que estoy acá. ¿Qué expectativas tienes con el hinchada? Pues la verdad espero pegar bien, espero que llevemos ese fútbol en paz, respaldarlos a ellos en la cancha, que es lo que realmente nosotros podemos hacer en estos momentos, es cuando cada vez que el profesor me da la posibilidad de jugar, darle, dar todo de mí, dejar el empuje con ganas y con sacrificio todo dentro de la cancha, sacar resultados importantes y como te decía, qué más que darle hinchada que títulos tras títulos.